Taki-taki, taki-taki Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste And I, ooh, fallin' in love Give a little, ooh, ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep movin' till the sun come up Porque I am the party We hizo fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, but no one can stop me What my taki-taki want, see my taki-taki, get on Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh-oh I am music, I am flows Taki-taki, taki-taki ¡Qué buroAC! ¿Mira un video? ¡Suscríbete al canal!